Muy buenas, en estos momentos vamos a calcular la derivada de K de X, siendo esta misma un cociente de función. Ya tenemos la notación K' de X, que esta derivada es igual al límite cuando hay que ir a 0 de K de X más de variación, de H de variación, menos K de X sobre variación. Entonces voy a colocar aquí lo que es K de X más hacha, o sea K y variación, es igual a la misma función que tenemos, pero aumentando, o sea, sumándole la variación H. Sí, ya tenemos los interés. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazarlo en el límite. K' de X es igual, o K de X igual al límite cuando hay que ir a 0, de F de X más hacha, sobre G de X más hacha, menos F de X sobre G de X, es decir, K de X aquí, y K de X más hacha. K de X más hacha, todo sobre H, sí, no nos vayamos a olvidar, K de X, voy a bajar lo más aquí para que se vea un poquito más confundante a la variación de la fracción, ¿sí? Ahora desarrollo la sustracción de la fracción que está acá, derivada de K de X igual al límite cuando hay que ir a 0, ¿sí? Voy a colocarlo por acá, como digo yo lo voy a efectuar y ya lo coloco en el límite, ¿sí? K de X menos F de X por G de X más hacha, ¿sí? Sobre, ¿sí? Multiplicando el plus, como normalmente lo hacíamos en la matemática limitar, G de X más hacha igual a F de X, está aquí, G de X, no es 9, G de X por G de X más hacha, ¿sí? Pero, como esto está sobre H, y este viene siendo el extremo de la fracción, entonces el H puede pasar aquí al lado de G de X más hacha, ¿sí? De G de X por G de X más hacha, y entonces nos quedaría límite cuando hay que ir a 0, aquí tenemos K de elevada, de la expresión que desemboca acá, ¿sí? Entonces, voy a hacer un arteficio matemático, ¿cuál es el arteficio matemático? Agregarle un término que me pueda asimilar a la forma de la derivada para después poder reducir a lo que yo quiero llegar, ¿sí? Entonces, K de X, o K prima de X es igual al límite cuando H tiende a 0, de F de X más hacha por G de X, pero el término que voy a agregar, porque quiero factorizarlo aquí, y que G de X me queda con G de X más hacha, no sé, yo le voy a restar F de X más hacha por G de X más hacha, ¿sí? Menos F de X menos F de X por G de X más hacha, menos, ah, perdón, más, porque desde aquí les re reto, aquí le tengo que sumar el mismo, el mismo valor, siendo el mismo G. Porque obviamente ese valor me va a dar 0 y no me va a cambiar nada de lo que está arriba, y me va a hacer perder el sentido de la ejecución, ¿no se entera? El denominador así, H por G de X, G de X más hacha. Ahora, ¿qué voy a hacer? Factorizarlo, ¿sí? Factorizo, K de X es igual, K prima de X es igual al límite cuando H es de 0, aquí el factor común es F de Y más hacha, a lo que se entera, aquí me quedaría G de X, al regresar aquí por la nota, es menos el F de X, o el F de X se va, y quedaría G de X más hacha, menos, factor común acá, también es G de X más hacha, perdón, es G de X más hacha, abro con chete, menos entre menos la más, quedaría F de X, y aquí menos por más menos, se va a dar G de X más hacha, y quedaría G de F de X más hacha, todo esto que está acá, lo voy a dividir entre H por G de X, G de X más hacha, o sea que quieran, así de esta forma, así de esta forma. Bueno, aquí pues, pase el ejercicio un poquito más arriba, y aquí coloqué, como en cosas, ¿no? de Y, de Y, de Y, de Y, y cada X, para de pronto me quede un poco más de espacio, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Yo, la creación que me está aquí abajo la coloque acá arriba, pero yo puedo hacer lo siguiente sin necesidad de, 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 de volver a escribir todo un poco, yo puedo, yo puedo, este ciclo, este ciclo, este F de X más hacha puede ser algo menos de F de X más hacha, ¿cierto? Y, y me invierto los valores que me dan acá, es decir, que me dan acá, ¿ok? Y aquí puedo hacer lo mismo, esto lo convierto en más, y volteo, esta expresión, F de X más hacha, menos F de X, algo que no, no, tiene nada, es algo la que me dan. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a separar los términos, ¿verdad? Del límite, los términos que están acá, por el límite de suma o sustracción, entonces, no hago, pues, no, voy a separar primero la fracción, para después aplicar las reglas del límite. Entonces, hago lo siguiente, igual, límite, cuando da la tenda cero, sí, no se paga los monjes de carga, menos F de X más hacha, multiplicado por F de X más hacha, menos F de X, sobre H de X, por G de X, por G de X más hacha, más, constituye separando la fracción, más, y si quiero, me coloco al menos acá, no hay ningún problema, más, más G de X más hacha, multiplicado por F de X más hacha, menos F de X, sobre H, G de X, G de X más hacha, todo es por los términos paréntesis, porque el límite es el límite de esta suma que está acá. Ahora, pues, muy fácilmente, yo puedo hacer los siguientes, puedo expresar, colocar, separar los límites, y aplicar la media de los límites por el límite de una suma, así, entonces, F de X igual, al límite, cuando H tiende a cero, yo puedo abrirlo, 8 veces acá, menos F de X más hacha, multiplicado por G de X más hacha, menos G de X, entre H, G de X, por G de X más hacha, cierro, más el límite, cuando H tiende a cero, de G de X más hacha, multiplicado por F de X, y por F de X más hacha, menos F de X, sobre H. Recuerden que aquí se va con esta, ya lo que voy a hacer, ahora que voy a hacer, voy a aplicar los límites del producto, sin necesidad de, de escribirlo nuevamente, voy a colocar los límites, voy a aplicar los límites del producto, en cada uno de ellos, ya los voy a aplicar inmediatamente, límites cuando H tiende a cero, entonces este menos lo paso acá, límites cuando H tiende a cero, de G de X más hacha, límite X por G de X más hacha, cierro, por límite, cuando H tiende a cero, de G de X más hacha, o menos G de X, sobre H, más límite cuando H tiende a cero, de 1 sobre G de X, o límite cuando H tiende a cero, de F de X más hacha, menos F de X, sobre H, entonces hablamos con 8, ahora voy a aplicar los límites, si yo aplico el límite, acá, si reemplazo H por cero, entonces me va a quedar aquí, y aquí cero, entonces me quedaría F de X, y me quedaría el menos acá, porque el menos lo tengo acá, entre G de X, y si aquí reemplazo por cero, me queda G de X, por G de X, G de X al cuadrado, por el límite, acá viene siendo la derivada, de la función G de X, más, el límite acá, como aquí no hay H, entonces quedaría 1 sobre G de X, ¿sí? por, entonces el límite que está aquí, también se va, ¿verdad? y es la derivada, de la función de X, ¿sí? ahora, ¿qué hago? voy a multiplicar el numerador, por numerador, y denominador por denominador, F de X por G prima de X, sobre G de X al cuadrado, y coloco al menos, más F prima de X, multiplicado por G de X, ¿sí? ahora, al efectuar la operación, ¿cierto? como yo, bueno, deténelo todo voltear acá, lo pongo de aquí, y lo coloco aquí, como el primer término, ¿para qué? para poder realizar la diferencia, ¿sí? entonces realizar la diferencia, el denominador, viene siendo, G de X a la 2, G de X a la 2, que es G de X, G de X, G de X, por F prima de X, F prima de X, por G de X, ¿sí? menos, G de X a la 2, entre G de X a la 2, tal, por esta expresión, la interconexión, y, este es el valor, de la derivada, de nada de X, F prima de X, por G de X, menos, F de X, por G, F prima de X a la 2, G de X a la 2, G de X a la 2,